Cuando yo llegué al Consejo Federal del Trabajo, lo único que hacíamos era pelearnos por las competencias. Las reuniones eran verdaderos campos de batalla, donde tironeábamos por la competencia nacional o por la competencia provincial, sin entender que lo que teníamos era trabajar en conjunto. Después de todos estos años de trabajo, debo decir que trabajamos muy bien con nosotros, que podemos trabajar mejor y que estamos en ese camino, pero ya no peleamos, ya estamos en conjunto, trabajando juntas. Hace muy poco, en el Consejo Federal de Mendoza logramos aprobar, por ejemplo, las hojas móviles para la ley, el libro del artículo 52 de la ley, que era un pedido de AFIP para modernizar la registración y facilitar la prueba en juicio. Lo aprobamos en conjunto con las provincias. Con las provincias estamos trabajando la modificación de la ley federal del trabajo, la ley 25.212, no para quitarle competencias, sino para actualizar multas y fundamentalmente para actualizar el procedimiento de sanción. Nosotros hemos decidido, dentro de las políticas del Ministerio del Trabajo, que se venían realizando, pero profundizar en el conurbano bonaerense, donde tenemos bolsones de trabajo no registrados. La idea fue, entonces, juntar los equipos y trabajar en forma mancomunada. Primero fue San Martín, después Loma de Zamora y, por supuesto, La Matanza. Los números son indicativos de que todavía hay que seguir trabajando. Hay un promedio de un 32% de trabajadores no registrados. Y sobre la totalidad de las empresas, hemos encontrado que un 36% de empresas tienen alguna irregularidad. Este tema varía, por supuesto, de acuerdo a las actividades. En construcción, no tengo que decirles, especialmente en construcción domiciliaria, que los índices son muy altos. En gastronomía todavía sí. En industria, en cambio, tenemos buenos índices que nos permiten pensar que con un esfuerzo más de los empleadores y nuestro, vamos a poder lograr casi pleno empleo registrado en la industria. Y el desafío del Ministerio es que no haya trabajo no registrado. La idea también, y esto lo quiero marcar, es hablar con los empleadores. Por eso estamos aquí, estamos firmando acuerdos con los sindicatos para actuar en forma conjunta. Y queremos también firmar acuerdos con las cámaras, porque los más perjudicados con el trabajo no registrado son los propios empleadores que sí tienen a sus trabajadores registrados y que tienen competencia de legal. Ustedes saben que en la Comisión del Empleo, la Productividad y el Salario, el Consejo, se logró firmar un acuerdo, además del acuerdo salarial, que tiene que ver con el compromiso de empleadores y sindicatos de ayudarnos a terminar con el flagero del trabajo no registrado. Gracias. 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 Gracias.